Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida al nombre de la doctora Claudia Shevo, jefa de gobierno de la Ciudad de México y del licenciado Farlalacabani, titular de esta secretaría. El día de hoy vamos a tener una capacitación sobre el manejo de la comunicación efectiva y afectiva y va a estar con nosotros la señorita Cris Rodríguez quien es coach internacional y tiene experiencia siendo directiva en diversas instituciones y por parte del coaching tiene una certificación internacional entonces es de mi agrado presentarla y en unos momentos se la va a subir aquí a escena Hola Cris, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿bien y tú? Muy bien también ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente Buenas tardes, mucho gusto por la acción de estar aquí en la Secretaría de Desarrollo participando como conferencista en el tema, el manejo de la comunicación efectiva y afectiva en las organizaciones y en las empresas. Muchas gracias por la invitación. No, Alconzario, muchas gracias a ti por participar con nosotros y te cedo el micrófono. Claro que sí, mira, vamos a hacer la presentación, quiero compartir con ustedes la presentación ¿Ya se ve? Ya, ok. Pues bien, el día de hoy, como saben, es muy importante nosotros tener una comunicación efectiva y efectiva porque esto ha llevado a las empresas, ha llevado a las instituciones y organizaciones a tener muchas problemáticas por la falta del entendimiento en la comunicación de los involucrados. Así que el día de hoy con este tema vamos a poderlos hacer conscientes de la importancia de tener este tipo de comunicación que es afectiva y efectiva. No podemos tener una comunicación efectiva buena si no es afectiva. Y ahí vamos a empezar a través de este viaje por el cual los vamos a llevar. Antes que nada me quiero presentar. Soy Cris Rodríguez, soy conferencista internacional en temas de desarrollo humano. También soy coach de vida, soy coach empresarial, estoy certificada en biodescodificación en las empresas y en las personas, que es una técnica de reprogramación mental y emocional. Y aparte soy empresaria y pertenezco a la Asociación de Mujeres Quefas de Empresa a nivel nacional en el comité y estamos muy enfocados en poder contribuir en las personas para una mejora personal y empresarial. Así que el día de hoy los voy a llevar a esta reflexión. Y vamos a empezar con la presentación. Para muchos se harían la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la comunicación asertiva? ¿Qué es una comunicación asertiva? Y aquí yo los quiero llevar a esta, pues a esta reflexión, ¿no? Este tipo de comunicación es la que nos va a permitir dialogar con calma, con respeto, expresando lo que queremos decir a los demás sin herir los sentimientos de otras personas. ¿Cuántas veces a nivel empresarial, cuántas veces a nivel personal deseamos compartir información, transmitir un mensaje, pero no somos lo suficientemente claros y tampoco sabemos usar las palabras adecuadas y correctas para poder llegar al corazón de la otra persona, ¿no? Para poderlos hacer conscientes, para humanizarlos, para hacerlos sensibles, para llegar a un acuerdo. Entonces, esta comunicación asertiva es cuando se hace a través de un volumen equilibrado, con palabras fáciles de entender, con una intención y un objetivo que siempre debe de estar basado en un bien común. Común. Esto nos va a traer sentimientos que también tenemos que transmitir a las personas. A veces, o muchas veces, lo que queremos compartir no tiene que ver con tu estado interior, no tiene que ver con tu forma de pensamiento. A veces se da un mensaje muy superficial, muy gris, muy sin sentido, no tiene a veces una trayectoria más allá del mensaje. Y ahí es donde radica el problema, porque lo que tenemos que empezar a concientizar es que cada vez que vamos a transmitir algo, debemos de ser muy sensibles con lo que vamos a transmitir y muy congruentes con lo que queremos transmitir en muchas formas. Y ahorita lo vamos a platicar y lo vamos a ir desmenuzando para su mayor entendimiento. Una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme y clara, respetando tanto las ideas de los demás. Aquí, una persona asertiva no va a querer cambiar la ideología de los demás, no va a querer meterse ya en un tema personal con alguien en particular. Aquí, el objetivo es llevar un mensaje, es ser objetivo, es ser asertivo, es ser enfocado, es ser muy, la palabra correcta sería dar al grano, o sea, a lo que vamos, sin salirnos del contexto que nos lleva a la transmisión del mensaje. Aquí, muchas personas pierden esa asertividad porque se divagan, porque no saben ser congruentes o no saben ser objetivos y sobre todo firmes en la manera de transmitir el mensaje. Y tenemos que darnos cuenta que debemos de respetar la ideología de los demás y que a veces, durante el proceso de la transmisión del mensaje, pueden haber esas conversaciones o diálogos que te pueden, a muchos, sacar de contexto o te hacen perder la concentración de lo que vas a ir a transmitir. Pero para ello se requiere muchísimo trabajo mental y emocional, que ya lo vamos a ir diciendo en el pasar del programa. Ahora bien, vamos a la siguiente. Podemos discernir sin que esto sea motivo de discusión. ¿Qué es discernir? Yo puedo tomar una decisión, pero eso no me va a llevar a perder el foco de lo que voy a transmitir, de lo que yo voy a comunicar. Habrá, como comentaba hace unos momentos, personas que nos puedan hacer preguntas o nos puedan cuestionar o nos puedan incluso querer hackear el mensaje. El tema es que si tú estás firme y enfocado y estás concentrado y con una actitud que es bien importante, una actitud de concentración total, mental, emocional, física, vas a poder llevar el mensaje de principio a fin. Pero vuelvo a lo mismo, aquí estaremos dando claves importantes de cómo poder pasar este mensaje. Vamos a discernir con conciencia. La conciencia es un estado del ser. Yo voy a tomar una decisión respecto a la forma que voy a dar un mensaje o en la manera que el ambiente en donde voy a dar un mensaje puede estar. Y voy a tomar una decisión de quizá modificar el lugar donde lo dé o en el tiempo que le iba a dar. A lo mejor iba a ser un mensaje largo y voy a tener que acortarlo porque la situación me está llevando a tener lo que hacer o tener que ser más expresiva o más reiterativa en ciertas partes del mensaje para poderle dar a entender a las personas lo que se quiere transmitir. Entonces, el discernimiento tiene que ver con esa capacidad de conexión mental y emocional, no solo contigo, sino con los que están ahí para que las personas puedan conectar contigo. Eso es bien importante. ¿Qué es la comunicación efectiva? Cuando un mensaje se comparte, se recibe y se comprende sin alterar su objetivo final. Fíjense qué importante. Se comparte, se recibe y se comprende sin alterar el objetivo final. El emisor y el receptor van a interpretar el mismo significando, evitando dudas y confusiones. Aquí, cuando eres muy conciso y preciso con lo que vas a decir, no tenemos por qué divagar, no tenemos por qué inventar o aumentar cosas que no van. Y eso tiene que ver con tu perfecta concentración. Por eso se le llama comunicación efectiva, porque efectivamente el mensaje llegó y fue comprendido y fue aplicado y fue llevado a las masas, a las personas, a los grupos, en donde entendieron y ahora referente a ese mensaje hubo cambios, hubo mejoras, hubo contribuciones positivas. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Y aquí, a veces o muchas veces también, esta comunicación que es efectiva, pero está con una tendencia negativa, también tiene un efecto muy negativo en los ambientes y en los grupos. Tenemos que ser muy cuidadosos, que nuestro objetivo final de cualquier mensaje que vayamos a transmitir siempre sea para el más alto bien común. Tenemos que enfocarnos a que sea para el más alto bien común, cuidando las palabras, cuidando el significado de las palabras y también cuidando muchísimo no confundir o no enredar a las personas en lo que se quiere comunicar. ¿Se puede beneficiar aplicando una comunicación efectiva? Sería la pregunta. Y respondemos, la comunicación efectiva es una parte integral en el lugar de trabajo. Es necesaria, es impetuosamente necesaria en estos tiempos, porque un negocio, una empresa va a ser más eficiente y va a ser exitoso cuando nosotros tenemos una comunicación óptima que nos favorece a todos por igual. Vuelvo a lo mismo, o sea, no nada más es una información que va a beneficiar a unos tantos o cierta información conviene decirle y esta mejor no la decimos porque no nos conviene a nosotros. O sea, vuelvo a lo mismo. Eso es lo que ha generado caos, ha generado guerras, ha generado malas relaciones entre las personas, entre las naciones, entre las agrupaciones. Tenemos que ser sumamente, y repito, tenemos que cuidar y ser eficientes en todo lo que se está transmitiendo, más en estos tiempos. Hemos visto todo lo que ha pasado en estas eras, en estos tiempos, en estas décadas, y eso es lo que ha traído como consecuencias muchos problemas. Entonces, si nosotros vamos siendo más modificables y adaptables a los cambios que se están dando y poder transmitir de una forma neutral, de una manera en que las personas todas, no importa las edades que tengan o la antigüedad que tengan en una empresa o la función o el oficio que practiquen, sino vamos a buscar que sea un mensaje global, pero que le llegue a todo tipo de personas. No tenemos que hablar en un idioma diferente. Muchas empresas, y si hay, si yo difiero, ¿no? Dicen, es que les tienes que hablar de una manera a los chavos de ahora para que te entiendan. Tienes que hablarles de otra manera a las personas de la tercera edad para que te entiendan. Y yo digo, no, todos tenemos un lenguaje y todos tenemos emociones y todos tenemos pensamientos. Cuando tú tienes alineada la parte verbal, mental y emocional, y bien enfocada y bien dirigida para transmitir un mensaje, no tienes por qué querer tener que hablar en diferentes formas dependiendo de tu target. Eso estamos hablando, esto no es marketing digital, estamos hablando de una comunicación efectiva y afectiva, ¿sí? Nosotros si queremos vender un refresco, vamos a transmitir emociones. Lo que tenemos que transmitir a las personas son las emociones, y las emociones todos tienen el mismo corazón, todos tienen emociones, todos tienen pensamientos. Entonces, tenemos que enfocarnos a hacer esa conexión con esa forma de pensamiento colectivo, con esa forma de sentimiento grupal, para poder nosotros mover a las personas y poder hacer esa conexión que se necesita para que reaccionen, para que accionen y para que apliquen las mejoras que se tengan que aplicar para un bien común. Los beneficios de llevar una comunicación efectiva, ¿cuáles son estos beneficios? Primero, para que nosotros podamos tener los beneficios, hay que irnos enfocándolo a estos líderes de empresa. Por medio de una comunicación efectiva, podemos transmitir conocimiento y experiencia para inspirar a trabajadores que generen confianza. Fíjense aquí lo que quiero decir. No va a cambiar la manera de hablarle a las personas, pero sí los líderes de empresa tienen que comunicar efectivamente para transmitir sus conocimientos, su experiencia, su trascendencia, para poder transmitir a través de su trayectoria, a través de todo su camino evolutivo y de su ejemplo para que las personas, los trabajadores o las personas que están alrededor de ellos puedan generar confianza. Un líder de empresa, buen comunicador, es una persona que va a transmitir confianza a las personas porque es coherente, porque es congruente, porque es afín, porque es simpático, porque transmite, porque se la creen, ¿sí? Porque su propio aspecto se nota. Eso es un líder de empresa, es el que va a ser un mentor para otras personas y las personas lo van a seguir por sus capacidades de interacción con los demás. Entonces, una comunicación efectiva en un líder de empresa tiene que estar basado en que va a inspirar confianza y acercamiento a los subordinados o a los compañeros para que ellos se puedan abrir, a poder abrir para tener esos lazos de comunicación. Ahora vámonos a los vendedores. Estamos hablando de diferentes oficios, pero no de diferentes personas porque todos son personas. Atención, ¿eh? Todos son personas. Lo único que cambia son sus oficios o sus talentos. Un vendedor, el valor principal de un vendedor, es que les pueda generar un lazo de confianza y un compromiso y satisfacción a los clientes y así tener proveedores confiables también que puedan llegar al punto de que los clientes estén satisfechos por los servicios o productos que han adquirido. Entonces, un vendedor debe también generar un lazo de confianza y tener también estos lazos de apoyo para que puedan darle a los clientes satisfacción y confianza. Pero también, ¿cómo vamos a tener nosotros confianza con los proveedores cuando llegamos a buenos acuerdos, cuando hacemos un lazo de cooperación, cuando todas las partes son beneficiadas, no nada más uno, sino todos los involucrados? Entonces, ahí es cuando se abre un interés por los involucrados, por las partes, y ahí es cuando todos se ayudan y cuando todos contribuyen a una mejora colectiva. Vámonos al tema de los gerentes. La comunicación efectiva va a mejorar la experiencia laboral, creando una cohesión dentro de los equipos de trabajo, atrayendo una manera óptima para que los objetivos aumente la productividad y mejoren sus funciones. Fíjense, hablé de lo primero. Líderes, a través del ejemplo y la coherencia, van a generar confianza. Los vendedores, a través de la confianza, van a transmitir también y otorgando un buen servicio, van a hacer que los clientes se sientan satisfechos. Y haya buenos proveedores que den el servicio y los productos o servicios para una satisfacción integral del cliente. Pero un gerente tiene que tener una experiencia laboral y generar una cohesión. ¿Qué es una cohesión? Es una unión grupal atrayendo maneras óptimas para aumentar la productividad en una mejora de funciones. Y para que haya eso, tiene que haber una comunicación transparente, objetiva, clara, concisa, precisa. Un gerente es el que se ocupa de que se ejecuten las áreas, que las áreas se ejecuten su función. Pero si a la hora de comunicar es frío, es déspota, es indiferente, no va a generar esa cohesión, va a generar una separación. Entonces, ¿cómo yo hago que se una la gente? Hablando correctamente, siendo cortés, siendo amable, siendo eficaz en la manera en que comunico. Y si hay dudas, insisto, para mejorar la comunicación y que todo lo que se esté dando se dé de principio a fin durante el proceso para que las personas lleguen a su cometido. Representantes de servicio al cliente. Estamos hablando por áreas, por oficios. La comunicación efectiva y afectiva va a contribuir a acrecentar la calidad. Al cliente ayudando a los representantes a transmitir los mensajes de forma clara, amable, empática, evitando confusiones y brindando una experiencia exitosa al cliente. Estas áreas de atención al cliente son claves en las empresas porque ahí es cuando es la cara de la empresa. Yo siempre he dicho, la primera voz que tú escuchas en una empresa es lo que te va a proyectar. Si tú marcas a un teléfono y te contesta una máquina fría, que a veces es frustrante porque la persona quiere hablar con alguien, aquí en mexicanos todavía afortunadamente está acostumbrado al person to person. Requieren la presencia de alguien, escuchar la respiración, el saludo, todo eso se siente y se percibe por la vida telefónica o por un aparato también de computadora. Entonces, si nosotros somos corteses, somos claros, también somos amables, somos serviciales, esta es la palabra no, servicial, entonces vas a hacer que el cliente confíe en ti y te suelte información para que tú puedas cumplir la función que está contratándote. ¿Sí? Por eso hay clientes que te dicen, no sé ustedes, pero dicen, a mí si no me entiende tal persona, no quiero que me entienda nadie. O sea, ¿por qué? Porque ya hubo una experiencia, ya hubo un beneficio, porque ya hubo un éxito en el proceso de venta a través de la comunicación. Entonces, si nosotros nos damos a la tarea de que nuestros vendedores tengan actitud, sepan hablar, no se traben, conozcan el producto, conozcan todas las opciones de solución que pueda haber para atender problemáticas con un cliente y el cliente vea que está atendido, que le dan seguimiento, que hay acompañamiento, que hay asesoría, por supuesto que el cliente va a estar ahí, no solo eso, te va a recomendar con otras personas. ¿Qué características hay que agregar a la comunicación efectiva y afectiva? Poner atención en lo que se está hablando. Esto es primordial. ¿Cuántas personas a veces están hablando con alguien y están viendo el chat o un teléfono? O están viendo la computadora, o están ojeando una revista, o sea, no están en lo que están. Desafortunadamente, el humano que no medica, que no tiene entrenada la mente para poder tener varias funciones a la vez, lo que va a pasar es que genere errores en la información que está emitiendo, o omisiones o transformaciones equivocadas de la información. Por eso tenemos que poner atención, porque todo el enfoque debe de estar en lo que estamos transmitiendo. La otra es no juzgar a la persona. Cuando una persona va a iniciar un diálogo y luego, luego empieza a etiquetar al otro, empieza a escanearlo y ya se crea una expectativa respecto a la otra persona con la que va a comunicarse, genera una barrera. Hay que estar muy cuidadosos de eso, ¿sí? Hay que estar muy cuidadosos de ello. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas ya con esa expectativa, con ese modelo mental de, ah, no, ya me van a criticar, ah, no, esta persona no me está latiendo, mejor ya no le voy a decir lo que le iba a decir, ya mejor nada más le digo tal cosa. O sea, tú ya estás especulando y desde ahí antes de que emitas el mensaje ya lo estás modificando a tu conveniencia. Tenemos que darnos cuenta que esas maneras de el juzgar, el criticar, el especular, es una manera de desenfocarte de la transmisión de un mensaje. Así que debes de estar neutral, enfocado y no etiquetar a nadie por su aspecto o por su forma. La otra es ponerte en el lugar de la persona. Ponte en el lugar de esa persona. ¿Cómo te gustaría que te hablaran? ¿Cómo te gustaría que a ti te transmitieran un mensaje? ¿Cuántas personas tienen una necesidad de escuchar algo porque lo están, lo buscan, lo necesitan porque es primordial para algo en su vida? ¿Y cuántas personas dicen? Yo ya pasé el mensaje, si lo escucharon, qué bueno, y si no, no me importa. Tenemos desde ahí que cambiar esa actitud negativa. El ponerte en el lugar del otro te abre a una actitud positiva. Una persona que es empática, que implica ponerte en el lugar de la persona, es aquella persona que tiene una actitud positiva, una actitud abierta. Una actitud benevolente que te pone a ser amable, a ser cortés, a ser. Tener esa fusión, fíjense, no unión, me fusiono con la persona para poder entender sus necesidades ahí y voy desde este punto. Como empresaria, porque yo soy empresaria, tengo con mis empresas más de 25 años de edad, de 25 años de edad empresarial, mis empresas tienen. Siempre busqué que mis clientes, o sea, buscar, ayudarles a que encontraran lo que querían. Hay muchos que no saben cómo lo dicen, no saben cómo decir lo que quieren. Hay otros que están bloqueados, hay personas que no saben cómo expresarse porque les da pena, les da miedo, vergüenza, se sienten vulnerables. Nosotros tenemos que buscar cómo hacer conexión, fusión con estas personas para que ellos puedan expresar sus necesidades o ayudarlos a través de un diálogo, de un diálogo correcto, de un diálogo equilibrado, que ellos vayan abriendo sus capacidades para que se aprendan a expresar. Y de verdad se los digo porque es urgente que nosotros reflexionemos que ahora los chavos de ahora son de pocas palabras, pero que creen que también de pocas acciones. Y eso no va a mejorar a la comunidad de nuestro país, ya sea a nivel social o a nivel empresarial. Cuando tú asumes tu capacidad de hacer que el otro exprese sus necesidades o ayudarlo a desmenuzar lo que quiere decir y esa persona se siente escuchada, se sienta atendida y te dice, exacto, exacto, eso es lo que yo te quería decir, pero no sabía cómo decirlo, no sabía cómo expresarlo. ¿Sabes cuánto tiempo yo me quedé con esto y no sabía cómo decirlo? Estás dando un servicio adicional en la comunicación. Esto va más allá de ponerte en una parte superficial en lugar de la persona, ¿no? O sea, si tu objetivo es no me lo voy a vender, seguramente nunca te van a volver a comprar. Pero si tú buscas venderle al cliente, pero hacerlo sentir bien, resolverle sus problemáticas y que se sienta confiado y que tiene solución porque lo sabes escuchar, porque lo ayudas a que se exprese, créeme que ese cliente va a estar contigo de por vida y no solo eso, te va a traer a muchos más clientes. Indagar más es a través de mi comunicación profunda voy a poder saber más cuáles son sus necesidades, sus requerimientos, sus áreas que requiere el cliente, que se cubran, ¿sí? Y voy a poder ver cómo le voy a llegar a las personas dependiendo de sus características. Hay clientes que hablan mucho, hay clientes que no hablan nada, hay clientes que dudan, son dudosos, tartamudean, son indecisos, a veces se confunden. O sea, todo eso es lo que tenemos nosotros que ir viendo como indago para ver cómo ayudo y cómo logro que la comunicación sea clara, precisa y concisa. ¿Cuántas veces damos por hecho cuando no es? ¿Cuántas veces se dieron por hecho las cosas y se supusieron cosas pero que no son? Y que eso hace que la comunicación se rompa. ¿Por qué? ¿Por qué no estabas concentrado? ¿Por qué no estabas enfocado? ¿Por qué estabas disperso? ¿Por qué estabas enojado, alterado, deprimido? ¿Cuántas veces esas causas dieron por hecho situaciones que propiciaron un problema en tu casa, en tu familia, en tu negocio o en la empresa que trabajas? No podemos dar por hecho las cosas. Es que yo creí, es que yo pensé, es que yo entendí. No. Cuando tú vas a manejar una comunicación efectiva, es importante después de transmitir un mensaje, hacer un repaso de lo que se habló, para que las partes involucradas estén claras, si todo queda de esa manera, o hay agregados, o hay omisiones que no se dijeron, para que se integre. Y así todos los involucrados puedan lograr el cometido. Entonces, cuando se pasan estas situaciones, tiene que ver muchísimo y va muy de la mano con tu falta de enfoque. Hay que tener muchísimo cuidado de no dar por hecho cosas y preguntar, dejar que te expresen y anotar, ¿eh? Ah, eso sí es importante. No solo es comunico, porque la comunicación es verbal, pero también tiene la comunicación escrita. También el escribir, hay muchas formas de comunicación efectiva y afectiva, que no solo es la verbal, sino también hay que, lo que se escribe tiene que ser muy preciso, sin tanta información paja, y cuidar que las palabras que se utilicen no se dé por hecho que la otra persona ya te entendió. Sí, yo siempre, digo, conto y que existe la tecnología, yo siempre, si yo mando una información textual, yo grabo un audio repasando lo que escribí y aclarándole al cliente o a la persona con la que voy a tener yo una interacción en algún, en algún tipo de comunicación, hago que me diga, si tienes duda, házmelo saber, si te faltó información, házmelo saber, para que esto que estamos buscando tú y yo se dé. Así que te sugiero que, independientemente de que te estés y comuniques por papel, busques también tener una reafirmación a través de una comunicación auditiva y verbal. El impacto de la comunicación. Híjoles, es importante saber que lo que estamos comunicando, nuestra gesticulación, posición corporal, contacto visual y sonrisa va a transmitir. También, no puedes tú querer hablar a alguien, decirle, hablarle de amor, cuando se te ve en la cara que no sientes para nada el amor ni lo practicas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No vas a querer darle a alguien de apertura y de confianza cuando tu posición es así, ¿no? Cerrado. No vas a querer transmitir y vas a querer sensibilizar al otro cuando ni siquiera lo ves a los ojos. Tenemos que buscar la congruencia de nuestros movimientos físicos, de nuestros movimientos faciales, de nuestros movimientos corporales, con las piernas, con el tronco, con todo. ¿Qué quiero transmitir a las personas? ¿Qué estoy proyectando? ¿Me la están creyendo? ¿Lo veo? ¿Lo vivo? ¿Lo transmito? ¿Lo creo? ¿Lo practico? Y aquí es donde yo siempre les he dicho a los líderes y a todas las personas que comunican, no quieras hablar de algo que tú no practicas porque entonces la gente ya lo nota, se nota. Nosotros si queremos transmitir emociones, tenemos que ser muy emocionales, pero neutrales también en las emociones para que podamos transmitir y poder sensibilizar a las personas de una manera correcta. Una persona que es fría, que es como un robot, que hay muchos ya por ahí, vestidos de humanos, son aquellos que no se detienen a pensar en el otro, no son, no conectan con los demás, con ninguno de los sentidos. O sea, es como un aparato solo hablando y se acabó el mensaje y se retira. No es así. Así no funciona. ¿Qué va a generar eso como consecuencia? Que las personas alrededor de esta persona no le crean, no sientan confianza, no sientan empatía, no haya una lealidad, no haya unas ganas de estar. Entonces, por eso una sonrisa siempre va a traerte lo mejor en la vida, ¿no? Si vas a estar con una cara queriendo comunicar algo, pues lo único que vas a hacer es que esa persona o esas personas se retiren de ti. Poner atención en el lenguaje corporal nuestro y el de los otros, ya que nos indica la personalidad del otro. Aquí hay algo bien importante y se los digo también como vendedora. Hay personas que están acostumbrados a vivir de esa manera y a comunicar de esa manera porque ya traen todo un estilo de vida. No vamos a entrar en temas de detalles, pero bueno, ¿por qué una persona se comporta así? ¿Cómo puedo yo hacer una persona que es frívola o que es insensible? ¿Cómo lo puedo hacer sensible? Primero tú tienes que generar un diálogo que genere interés y tiene que ver mucho tu posición en la que tú te pongas ante esa persona. Si una persona está de brazos cruzados y de hombros cruzados, eso está implicando que está cerrado la comunicación. Y si el otro que está comunicando el mensaje, pues imagínense qué tipo de mensaje va a llegar. Entonces, algo que yo les sugiero mucho es siempre ponerte en posición abierta. O sea, es abrir los brazos, ponerte en una posición recta, una espalda erguida. Esta posición que yo tengo es mi corazón, estoy aquí conectando contigo. Las piernas no deben de estar cruzadas, deben de estar agarradas de las patas de la silla. Ni de lado, porque también si hay personas que hablan y están de lado, o sea, están así. Fíjense, esto es, no estoy aquí, estoy acá. O sea, estoy aquí, pero a la vez estoy acá, o sea, no estoy al 100. No, cuando tú comunicas tienes que estar sentado en una posición donde todo el tronco, todo el cuerpo esté direccionado hacia con quién vas a hablar. La posición del otro te va a mostrar una personalidad. Una persona que a lo mejor está haciendo otras cosas, es una persona que puede ser distraído o que a lo mejor la charla que tú estás emprendiendo no es de su interés. De ahí que tú tienes que estar como un observador para empezar a meter argumentos o frases de interés. Y ahí podrías llevarlo ahí como estado y como lo han entendido y cuál fue su última experiencia en tal situación para que la persona se sienta que es importante y también le des la oportunidad de hablar. La comunicación tiene que ser como una música, ¿sí? En tonos. Uno contesta, el otro habla, el otro contesta, y luego el que contesta pregunta y el otro le contesta. El tema es dejar que sea un va y ven, no nada más todo esté todo de un solo lado porque llegan a perder el interés de la otra parte. Lo aburre, se harta y se desenfoca y empiezan a perder el interés y empiezan a cerrar los sentidos, el auditivo, el cognitivo, el visual y pues ya, llega un momento que se bloquean. Entonces tenemos que ser muy, muy oportunos y muy audaces en el tiempo que vamos a comunicar algo porque eso es oro molido. O sea, tengo 15 minutos, 15 minutos, me enfoco a pasar el mensaje principal. ¿Para qué? Para que la gente pueda conectar, la gente pueda sentir, la gente pueda percibir los beneficios de esto que se está hablando. Todo está conectando, todo está conectado con pensamientos, sentimientos, sensaciones mostrado por el lenguaje corporal. Y eso es una realidad. Si tú llegas con una persona, con una sonrisa, con el que te está viendo, que te pone la atención, te sientes seguro y te sientes, ah, o sea, sí me va a interesar porque va a estar interesante la charla, le importas. Pero una persona que está volteando para otro lado, que está cruzado, que está contestando cada rato el teléfono, hablando contigo, pues es una persona que no le interesa y que incluso esto es una falta de respeto. Entonces, en vez de que te digas, no me interesa la manera de estar haciendo las cosas, es decirte, no me importa lo que me estás diciendo. Entonces, tenemos nosotros que pedir, digo, cuando llegamos nosotros a tener charlas con personas, tenemos que ser muy estrategas de cómo jalar la atención de la persona para que esa persona se enfoque y realmente deje esos hábitos, porque a veces se hacen hábitos de tanto que lo practican, se van haciendo hábitos que no se dan cuenta. Entonces, sí tenemos que irnos nosotros poniendo en un estado de vigilia, que implica vigilar los detalles del cliente o del lado de otra persona. A veces no puede ser un cliente, puede ser un vecino, tu pareja, tu hijo, ¿no? O sea, porque a través de la observación consciente vas a poder detectar en qué momento le puedes ayudar, en qué momento tú le puedes aportar algo que lo beneficie y que también te beneficie a ti, por supuesto. Entonces, hay que tener esa conexión a través del pensamiento, sentimiento y que va a estar mostrado a través del lenguaje corporal. No le vas a mostrar a un cliente interés en una posición, como te dije, de manos cruzadas, de brazos cruzados, porque desafortunadamente, y de verdad se los digo porque también salgo en medios de comunicación, es penoso ver a muchísimos comunicadores en muchos medios de radio, radio, televisión o periódicos, todos con los brazos cerrados. O sea, no tienen ni idea de lo que eso transmite a las personas y de verdad los que estamos metidos en la parte de hablar en público y si somos estudiados en estos temas sabemos que una de las peores cosas que tú puedes hacer es hablar con alguien cerrándote con brazos, con piernas, con una posición, con una cara de disgusto, con una posición corporal de encogimiento, de enconchamiento, así de esto implica, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, duda o en una posición que no está viendo directamente con quien tú vas a hablar, eso está mostrando total desinterés. Entonces, sí es importante de que lo corrijamos, ¿por qué? Porque lo que queremos transmitir es confianza y la confianza no se va a transmitir de estas maneras, de estos lenguajes corporales. Entonces, ¿cuáles son los elementos que afectan la comunicación efectiva? La comunicación falla porque el receptor es incapaz de brindar una retroalimentación o el emisor interpreta sus comentarios de forma incorrecta. Y aquí viene lo que les decía hace rato. Si yo voy a mandar a textear algo y vamos a hablar del WhatsApp que es ahorita el medio de comunicación o estas plataformas, ¿no? Que todo a veces es por chat, ¿no? O sea, todos escriben o ponen caritas o estos íconos, pero ya no hablan. Y quiero decirles que eso es una de las peores cosas que podemos hacer. Una cosa es la tecnología. Eso no tiene que ver nada con que la tecnología ahora nos ayuda a cortar distancias y nos ayuda a cortar textos. No, no olvidemos que por eso el planeta Tierra está lleno de personas. Seguimos teniendo y conviviendo todos los días con personas y tenemos que seguir practicando la comunicación porque para eso fueron creadas las personas porque, digo, lo vimos en la pandemia, ¿no? ¿Cuántas personas que se quedaron o cuántos nos quedamos en casa encerrados? Toda la humanidad. Y todo lo que queríamos era un abrazo. Todos en esos momentos querían comunicarle a sus seres queridos cuánto los extrañaba, ¿no? Créanme que ya los aparatos ya los odiaban, ya los hartaban, porque llegó un momento que era tan fría toda la situación que muchísimas personas entraron en depresión. Entonces, no tenemos que esperarnos a que pase un evento caótico para dejar de comunicar. Si tú vas a transmitir un mensaje, vuelvo a lo mismo. Repite, marca a la persona o manda un audio donde le vuelvas a hacer un resumen de lo que mandaste para que la persona te conteste y te confirme si lo que tú le dijiste es lo que tú transmitiste. Esa es la mejor manera de que la comunicación sea efectiva, porque de lo contrario está siendo frío, está siendo robótico, está siendo gris, está siendo parco. Y no, eso ya no va. No en estos tiempos. Entendamos que después de la pandemia las cosas cambiaron, ¿sí? Las cosas cambiaron no pueden ser igual que antes. Se cayeron estructuras, se cayeron formas de trabajar, se cayeron maneras de interactuar. Entonces, tenemos que ser más, pues sí, más emocionales, más conectadores, conectivos, más conectadores con los demás. Y esto va a implicar que realmente se nos entienda lo que queremos transmitir. Estamos en todo lo que se vende. Y quiero que entendamos que esto es real. Porque, digo, soy estudiosa de estos temas. Todo lo que vendes, así sea un producto, así sea una botella de agua, así sea una base, se deben de meter las emociones, vendemos emociones, vendemos sensaciones a las personas. Somos humanos, sentimos y pensamos. En eso nos tenemos que enfocar porque a través de ahí nuestra comunicación esté basada en eso, para que realmente podamos lograr el objetivo de nuestras empresas. ¿Cuáles son los cuatro tipos de comunicación? El estilo de la comunicación pasiva. El pasivo es el que tiene un tono bajo, el que tiene una posición corporal totalmente incongruente, con lo que quiere proyectar, es de pocas palabras, y no le importa si el otro lo entendió o no. Pasó el mensaje de milagro. Ahora, vámonos con el estilo de la comunicación, el agresivo. Es el que no habla, es el que grita, el que mete palabras altisonantes, el que es insensible, no le importa si el otro lo entendió. Él trae un objetivo, ¿cuál es? Es el que me entiendan, qué bueno, y si no, también. O sea, no se ocupa que los demás puedan entender el mensaje y, sobre todo, un beneficio para todos. O sea, no es así. Y obviamente tiene una tendencia a enojado. Y quiero regresarme al pasivo. El pasivo debe de tener una tendencia deprimente, ¿sí? O sea, siempre trae un tema de sentirse menos, de bajo autoestima. El agresivo, pues, como bien lo dicen, ¿no? Es agresivo, es irritable, es intolerante. Son sus personalidades. Y un estilo de comunicación pasivo-agresivo es, de esa misma manera, la combinación. Cuando está de buenas, habla. Cuando está más o menos, pues, habla en tibio. Y cuando está muy exasperado, puede ser muy agresivo. Pero no es neutral. Tiene esa dualidad. Tiene, como dicen, esos picos muy altos, muy bajos. Pero, a fin de cuentas, no pasa un mensaje, verás. No es una persona confiable y no es una persona estable emocional y psicológicamente. Y un estilo de comunicación asertivo es este. El que es neutral, el que es congruente, el que es emotivo, el que es claro, el que es objetivo, el que empatiza con los demás, el que es amoroso, sensible, el que ayuda, ¿no? No es nada más de, es para mí el beneficio, sino veo cómo los demás tienen un beneficio colectivo que, por ende, va a ser un beneficio también para ti. Ayudas y vas a ser ayudado, ¿sí? Colaboras con los demás y van a colaborar los demás contigo. Eso es así, perfectamente clave. Así funciona. ¿Ok? Y ahí, entonces, esos son los tipos de características de las comunicaciones. Las barreras físicas que están relacionadas con la presencia de obstáculos en donde se genera una mala comunicación, como pueden ser ruidos, falta de iluminación, problemas con las líneas telefónicas y también las barreras psicológicas. Estas interferencias se relacionan con los estados emocionales. Imagínense un lugar con todas estas características, donde hay ruido, hay falta de luz, no se entiende bien, pero además la persona es deprimente, es de voz baja, es una persona desenfocada, no muestra interés en la conversación, pues, por supuesto que no va a transmitir nada. No va a transmitir nada. Entonces, ojo con eso, porque eso es peligrosísimo. Eso puede generar su estado de ánimo, se va a proyectar en el estado de ánimo de quien lo escuche y eso va a generar que no se llegue a la comunicación ni al objetivo primordial. Ahora, ¿qué hacer cuando hay todos estos problemas? ¿Cómo le puedo hacer? Pues, si falta la iluminación porque no se ve, vas a tener que idear, a lo mejor acercarte más para que te vean. Si hay ruido, pues, hablar más alto, pero siendo equilibrado en tu conversación, en tu tono, ¿sí? Si hay ruido, hablas más alto, si falta luz, te acercas más. Si hay problemas de líneas telefónicas, pues, entonces, pues, te cambias de aparato. Y si tienes esas barreras psicológicas, atiéndete, porque las personas no tienen la culpa de tus estados internos. Eso es importante. Si por más que te quieres, si eres intolerante, eres impaciente, puedes tener tendencia grosero, eres impositivo, revísate qué te altera, qué te hace sentirte tan mal que no puedes comunicar con los demás. Pero no solo eso, no estás cubriendo tus funciones correctamente y no estás disfrutando tu vida. Los demás no tienen la culpa de esas situaciones. Así que vete y atiéndete con un especialista. Beneficios de una sana comunicación. Escuchar, por supuesto que el mensaje va a ser claro, conciso y preciso. Se van a poder atender las órdenes que llegan porque ya sabes qué hacer, porque entendiste el mensaje y porque ya sabes cómo lo vas a llevar a la ejecución, a la acción. Se trabaja en equipo, con todos te llevas bien. Bien, aquí hay algo bien importante y sí lo quiero reiterar en este punto. Porque a veces las personas en las empresas no se llevan bien con los demás por una mala comunicación. Por una mala intención, acción en la comunicación, por no llegar a acuerdos, por no resolver sus diferencias, por no ser humildes, por no aceptar sus responsabilidades o sus errores. Si quieres trabajar con tu equipo, es importante reunirte con ellos y dejarles en claro la situación. Si hubo a lo mejor algún momento álcido, se vale pedir perdón, se vale pedir disculpas y volver a empezar. Soltar los resentimientos, los rencores, las malas, las diferencias y las malas interpretaciones. Si tú estás alterado, mejor no comuniques nada. Porque si no, eso no va a traer un buen, no va a tener un buen fin. Vete, cálmate, respira, relájate, despeja la mente y intégrate en tus trabajos de equipo. Que siempre que lo que tú transmitas aporte a los demás, sea para un bien común, no nada más para ti. El tema de los no juicios y las no críticas, el no juzgar, no criticar, no etiquetar, no devaluar a las personas. Eso va a hacer que las personas te respeten. Una persona que pone apodos, que se comunica burlándose de los demás, que te dice una sarta de cosas, pero no comunica lo que era el contexto principal. De verdad, nadie le va a tener confianza o no le van a hacer caso o lo van a omitir o lo van a excluir. Entonces, tenemos que cambiar esos hábitos tóxicos que por mucho tiempo se han practicado y que dicen, según, porque mucha gente dice, es que sí funciona. Yo digo, ah, sí, sí funciona. ¿Cuál es tu productividad en ventas? ¿Cómo está tu relación de equipo? ¿Cómo está la negociación de problemáticas? O sea, ahí es cuando te vas a dar cuenta si la empresa está funcionando bien y los clientes están satisfechos y los clientes internos, llamadas las áreas, están funcionando en perfecto orden, entonces sí funcionan. Pero desafortunadamente siento decirles que no es así. Y entonces se va rompiendo la comunicación, se van haciendo barreras, se van haciendo disfuncional la relación hasta que la empresa empieza a desfragmentarse. Y hay que tener mucho cuidado y evitar que eso suceda. Enfoque para llegar a un fin. Tener un fin común. Y hay que tener un enfoque. Pasos determinados para llegar a ese fin. Aquí hay un tema en las empresas con los radiopasillos. Hace muchísimo. Y sigue habiendo empresas grandes que tienen los radiopasillos. Y antes se ponían los anuncios, se comunicaban, se hacían los comunicados en texto, en papel. A veces tenían esos micrófonos en donde transmitían los mensajes a toda la empresa. Y cada vez van acortando la forma presencial y lo van haciendo más sistematizado a través de los aparatos. Y a veces eso, si la gente tiene duda o si la gente tiene algo que se quedó con una sensación de expresar, no lo pueden expresar y eso hace que la gente se frustre. Entonces tenemos que generar un enfoque y un fin, pero que implica que faciliten que haya un acompañamiento, que haya un seguimiento de lo que se está expresando para que la gente se queden bien claras de lo que se recibió. Y sobre todo, felices de lo que se recibió. Y aquí hay un tema. Habrá veces que lo que se tenga que comunicar no sea, pues no sea, vaya, no sea agradable. Vamos a buscar la palabra agradable. No puede ser algo incómodo. Sí, vamos a pensar un despido. Imagínense el área de recursos humanos que tenga que comunicar un despido, ¿no? ¿Desde qué manera lo está haciendo el área de recursos humanos? Está siendo amable, está siendo cortés, está agradeciendo a las personas, los trata como seres sintientes o los ve como un número más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones. Tomar mucha seguridad el rol que nosotros tenemos. Los que somos estamos a las cabezas de transmitir mensajes. Tenemos que tomar nuestro rol y prepararnos y estudiar y practicar y vernos cómo estamos transmitiendo lo que queremos transmitir. Porque eso es lo que nos va a hacer que la gente te siga, que la gente diga, confío, sí le creo, siempre me resuelve, es confiable, es leal. Quiero estar ahí. Toma tu seguridad, porque tu inseguridad también se nota. Y si eres un líder que estás comunicando con una inseguridad y con una depresión interna, pues estás mal. Y por ende, tus áreas no van a estar funcionando. Siempre poner un extra. ¿Qué es el extra? Es ser cortés, es algo más necesitas, es comuniqué. Ya dije el mensaje y la pregunta sería, ¿en algo más puedo ayudar? ¿En algo más te puedo transmitir? ¿Algo más que requieras de mí que te pueda aportar? Esa pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Es una manera también de decirle al otro, aquí estoy para ti. Lo que necesites, estoy aquí para ti. Y también el otro va a decir, qué buena onda. Gracias, porque la verdad, no sabes, te salvaste la vida, tenía muchísimas dudas. Gracias a eso ya mi productividad está incrementándose, ya llegué a acuerdos con tales áreas. O sea, todo eso lo tenemos que poner en práctica. Siempre poner un extra y quitarnos de la cabeza y decir, ay no, yo no voy a dar nada más porque a mí por eso no me pagan. Y quiero decirles algo, cuando tú te das de más, el universo ahí arriba te van a dar de más. La vida te va a mostrar más. Cuando tú das menos, también la vida te lo va a mostrar en menos. Las leyes universales son perfectas, entonces no podemos querer omitir las cosas. Dice mucha gente, ¿por qué te va tan mal? Y yo digo, qué tan mal te comportas, qué tan mal hablas, qué tan mal llevas tu vida. Para que mejor la redirecciones y la pongas en orden. Desde cómo tú te hablas, desde cómo tú te escuchas, es la manera en que vas a hablarle a los demás, y es la manera en que vas a ayudar a escuchar a los demás. Y los otros te van a escuchar. ¿Qué conducta tengo que mejorar para que haya una mejor comunicación con los demás? Las claves para mejorar tu capacidad de comunicación interpersonal serían las siguientes. Sugerencias. Fomentar la comunicación y el control emocional. Es necesario y por eso, bendito Dios, que ya se abrió la norma 035 en donde las empresas están obligadas a trabajar con los colaboradores de las organizaciones para el tema del estrés y la ansiedad. ¿Sí? Cómo generar ámbitos laborales equilibrados en un ambiente cordial. Entonces, si hay una comunicación con un control emocional, porque mis emociones y mis pensamientos van en congruencia con, entonces estás bien. Pero si las mismas cabezas son incongruentes y van totalmente en disparidad, no está bien, una mente piensa una cosa y las emociones están en otro estado, lo que van a comunicar puede ser confuso. Entonces, fomentar una comunicación y un control emocional en las empresas, en las familias, en las sociedades de vital importancia para que las personas se relajen, para que puedan comunicar con más tranquilidad y se les abra la seguridad y la confianza. Porque cuando una persona está tensa, está estresada, pues no comunica. O sea, fíjense, si yo estoy así, no comunico. Pero cuando estás así, claro, porque hay apertura, porque hay seguridad, porque hay adaptabilidad. Destacar los logros de los demás. También el comunicar con los demás algo y decirles, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ti. Veo tus frutos, veo tus mejoras. Gracias porque cambiaste. Gracias por tu tiempo. Gracias por tus contribuciones. Eso también va a aportar mucho en que la comunicación cada vez sea mejor y más cercana. Practicar la escucha activa. Tenemos que dejar de hablar más también y escuchar más. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros clientes. Aprender a escuchar a nuestros hijos. Aprender a escuchar a nuestros colaboradores. Aprender a escuchar a los demás es algo primordial en el proceso de una comunicación. Si yo no escucho y no soy consciente de lo que escucho, no voy a saber qué contestar. Y los que contestan más rápido es porque ya se sabe en un speech como un robot. No son humanos. Entendamos. Somos seres humanos, no somos robots. Tenemos que aprender a escuchar para que lo que yo diga vaya acorde y vaya alineado con lo que el cliente o la persona con la que hable. No es lo que quiera escuchar, aclaro, ¿eh? No. Es como yo voy a hacer que el otro reciba un beneficio. Y voy a poner un ejemplo porque muchos dirían, a ver, ¿cómo? No te entiendo. O sea, imagínate que llega un colaborador a quejarse de la bola de broncas que hay en algún área determinada. Puede pasar de dos. Que el jefe diga, ay, ya estoy harto de escuchar lo mismo y no escucha y se ponga como un mood. Y se ponga a hacer otras actividades y medio escucha a la persona. O es una persona que le va a dar la atención, va no solo a escuchar, va a ir a indagar, que por cierto se pasó en las plantillas anteriores, de la importancia de indagar y no dar por hecho las cosas. Va e investiga, hace una investigación de campo y derivado de lo que le platicó la persona, entonces puede tomar decisiones. Va, investiga, va, analiza, va y checa. Pero lo que lo ayudó fue estar escuchando. Dejemos de estar haciendo otras cosas cuando alguien nos está hablando. Porque eso es lo que va a evitar los errores en cantidad. Mostrar interés por tus compañeros. Muestra tu interés, muestra tu apertura, muestra tu flexibilidad. Eso te va a ayudar a que ellos también la muestran cuando tú vayas a comunicarles algo. Encuentra una cualidad en cada uno de tus compañeros. La mayoría de las personas comunican a los otros sus defectos y no sus cualidades. Lo cual hace que se rompa la comunicación de entrada. Yo te sugiero que siempre que te dirijas con alguien, aparte del respeto y del volumen de voz y de la posición corporal y del interés visual que muestres, también busques la cualidad. De decir, oiga señor, muchas gracias por su tiempo, gracias por darme esta oportunidad, gracias por mostrar el interés. Oiga, por cierto, ¿cómo amaneció? Bien, qué bueno, gracias. Y entonces ya sueltas lo que tengas que comentar. Y no soltarte como vulgarmente por ahí dicen, como hilo de media, con un speech automatizado que parece que te están contando el tiempo para poder expresar algo. Porque también una comunicación que va tan rápido, 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 el otro no va a escuchar o va a pasar por alto alguna palabra que era clave en el proceso de la negociación o de algo en común. Entonces, tienes que buscar ser muy sensible y detectar una cualidad que también va a hacer que eso le llame la atención al otro y te ponga atención. ¿Cómo elaborar un plan de comunicación? Hay que realizar un análisis interno y externo de la empresa, ¿sí? Y a esto nos refiere es qué hablan los clientes de la empresa, cómo los atienden, cuál es el tiempo de respuesta. Y cómo las áreas interactúan entre sí. Si esto lo, si ustedes revisan y hacen un escáner, ahí se van a dar cuenta si son, hay acompañamiento, si hay seguimiento, si son claras las respuestas, si son en tiempo y forma. Y las áreas internas también es lo mismo, ¿no? O sea, qué área coopera más, qué área es la que bloquea, calienta los expedientes, cuál reacciona más rápido, de qué manera reaccionas más rápido. Cuál es su manera de accionar hasta una situación imprevista. O sea, todo eso nos va a llevar al tipo de comunicación. Y entonces, cuando haya que detectar alguna situación, hay que darle atención de inmediato. O sea, hay que reunir a los grupos, hay que ver por cuáles son las causas por las cuales no están dando la respuesta en tiempo y forma. ¿Cómo pueden ustedes mejorar el tiempo? ¿Cuál es en dónde está el atorón, dónde no está llegando todo el proceso de comunicación? Porque esa persona que está omitiendo o no está expresando, hay que trabajar con esa persona. O sea, no es porque tiene miedo, porque tiene pena, porque no le quedó claro algo, está haciendo mal algo y no quiere que se sepa. O sea, todo eso se tiene que hacer total un scouting de todo el proceso para llegar desde el producto, cómo entra en la empresa, cómo se piden todo lo que conlleva para el producto, cómo se vende el producto, cómo le llega al cliente, la satisfacción del cliente, el seguimiento del cliente. O sea, todo eso se tiene que revisar, ese plan de acción. Pero si esto lo traduzco a las familias, ¿sí? Es lo mismo. Una familia funge también como una empresa. ¿En qué aspecto? Que hay los pilares padre y madre, también son los que deben de comunicar, a los hijos, en qué tiempo comunican, en qué forma comunican, con qué actitud comunican, llegan a los acuerdos o no llegan a los acuerdos, los pasan por alto, son impositivos, hay seguimiento, se queda en el vacío, se concreta o no se concreta. O sea, lo mismo, es lo mismo. Toda la comunicación no nada más es para las empresas, es en las personas, en todas las áreas de vida. ¿Ok? Por eso hay que elaborar todo un procedimiento para nosotros poder encontrar estas formas. Y ahí, aquí lo dice, ¿no? Hay que tener primero un análisis total de lo que se haya hecho como revisión, dos, tener objetivos claros, publicar esos objetivos para que las áreas involucradas las lleven a cabo, haya un mensaje de motivación para que las áreas lo lleven a cabo, una estrategia que nos lleva a acciones concretas, ¿sí? Una estrategia en un tiempo determinado para tener acciones concretas, tener un presupuesto determinado para que esas acciones se lleven a cabo, tener un team building que tiene que ver con el seguimiento de las cosas, cómo vamos, cómo se siente, qué se ha hecho, por qué no se ha hecho, y tener un control y una evaluación final de los objetivos. Se logró el cometido, sí, por qué, no, por qué, quiénes lo hicieron, quiénes no lo hicieron, y ahí hacer los cambios que se tengan que hacer. Definiendo los objetivos de tu plan de comunicación, conocer a tu público objetivo, ¿sí? ¿A quién le voy a comunicar? ¿A la empresa? ¿A la familia? ¿A los colaboradores? ¿A los amigos? ¿De qué manera? ¿Cómo lo voy a comunicar? Definir qué tipo de mensaje voy a dar, un mensaje concreto, neutral, y más. Aquí hay algo bien importante. ¿Qué pasa si ese mensaje interviene en varias formas de personalidad, es verdad? Tienes que buscar tener un mensaje neutral, un mensaje que sea, que no tenga, que no se incline por alguna de las partes, que sea un mensaje global, general, aplicable para todos y con beneficios para todos. Seleccionar los canales correctos. ¿Qué canal va a ser mejor? Y voy a poner un ejemplo, yo no voy a querer comunicar con mi hija por WhatsApp, ¿no? Yo voy a querer comunicar con mi hija personalmente. Y si fuera que estuviera del otro lado del mundo, pues salzo al teléfono y hablo con ella. A lo mejor puedo iniciar con un mensaje en WhatsApp, pero termino hablando con ella. O sea, necesito escuchar, necesito sentir, necesito percibir. Y necesito que ella perciba, ¿no? Hablando de los hijos. Si hablamos con los jefes, si hablamos con los colaboradores, si hablamos, tenemos que ver si va a ser por correo, si va a ser por WhatsApp, si va a ser por estas aplicaciones, plataformas de comunicación. O sea, el que sea, tienes que ver qué tipo de plataforma se utilizará para ver qué tipo de mensaje y cómo lo vas a comunicar. Si es corto, si es largo, si va, tiene que tener más texto, más imágenes. O sea, tú lo puedes decidir. Planificar el tiempo y tus recursos. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué recursos vas a utilizar para poder atraer la atención de las personas? Y sobre todo, la actitud con la que tú vas a utilizar esos recursos. Porque de nada te sirve tener todos los recursos y tu actitud es pésima para comunicar. Podrás tener toda la tecnología habida por haber. Podrás tener a todas las personas enfrente de ti. Pero si tu actitud no es la correcta, todas las personas van a poner una barrera y el mensaje no va a llegar. Y no va a haber un cambio positivo o no va a haber una mejora en lo que se quiera hacer. Y aquí es desarrollar, aquí, perdón, me regreso. Desarrollar la estrategia que se va a seguir. Perdón, que no se alcanza a ver ahí por la plantilla. Hay que desarrollar una estrategia. Siempre de lo que tú escanees, de lo que tú revises, de lo que tú analices, debes de tener una estrategia, un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Y por cuánto tiempo lo voy a hacer para llegar al objetivo? ¿Sí? Y, obviamente, todo ese desarrollo tiene que estar comunicado, bien estructurado y bien analizado y bien entendido para que llegue al resultado que se quiere. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje final que queremos dejar con esta plática, con esta charla. Recordar, transmitir con empatía, con respeto, con amor, con actitud positivo. El mensaje, recordando que debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Ser más consciente, para que tengamos efectos positivos en las personas y en las empresas con una sana convivencia y un bienestar colectivo. O sea, si tú te das tu tiempo, corriges tus errores, asumes tu responsabilidad, eres amable, eres cortés, eres expresivo, sensitivo, por supuesto que las personas te van a ayudar, van a poderse hacer esos lazos de unión y de cooperación que se necesita tanto en la sociedad, en las familias como en las empresas para llegar al objetivo final. O sea, de verdad se los digo, es en estos tiempos de cambio, requerimos estar más atentos, de corregir las formas, quitémonos del programa de yo así funciono y así voy a funcionar. Y quiero decirte que no va a funcionar. Ya lo vimos, no funcionó 2020, no va a funcionar 2022. Y los que sigan totalmente posicionados en sus creencias limitantes de que esa manera va a funcionar, va a haber un momento que no va a funcionar y van a tener muchas situaciones en sus empresas internamente que va a revelarse con las utilidades, con los problemas y conflictos laborales que van a estar dándose como semáforos de alerta para cambiar lo que se tenga que cambiar. Y si nos vamos a la sociedad o a las familias, lo mismo es, ya no hay que esperar tiempos para dejar en claro las cosas, para corregir, para transmitir, para modificar y ya olvidar eso de, pues ya lo dije, pues ya lo dije, ya que se quede ahí. No, corrígelo, acéptalo, intégralo, haz que los otros sepan, haz que los otros se asuman, haz que los otros te den el ok de que sí te escucharon, de que están dispuestos. Hay que buscar la colaboración, la cooperación en estos tiempos y todo se va a dar con una comunicación sana, efectiva y afectiva. Abramos los corazones, abramos de verdad el intelecto, abramos a nuevas formas, a nuevas maneras de poder convivir, comunicar y transmitir a los demás. El tiempo de hoy nos lleva a trabajar en cooperación, nos lleva a trabajar en unión, nos lleva a trabajar en armonía y qué mejor cuando tu comunicación y tu forma de escuchar al que va a comunicar hay, existe, sí, apertura, entusiasmo, efectividad, nos va a dar la afectividad. Así que recuerda, personas contentas, personas que van a ser leales, personas que van a dar buenos resultados. Malos tratos, malas formas, mala comunicación o nada de comunicación, va a traer conflictos y va a traer caos. Así que tú decide cuál quieres y recordemos también que nosotros ya estamos contribuyendo en los ambientes de trabajo, en nuestros ambientes de casa, en nuestros ambientes con nuestros hijos, nuestras parejas, con nuestros colaboradores y en nuestra responsabilidad como líderes. Tú que estás en esta plática, realmente a decir y a decidir cambiar tu forma de hacer las cosas y empezar a comunicar de una mejor manera. Así que con esto cierro la conferencia confiando que les haya llegado el mensaje de manera objetiva y de manera concisa. No nada más nos enfoquemos a que sea efectivo, sino que sea afectivo. Esa es la clave. Yo pondría primero que sea afectivo para que sea efectivo. Si yo le pongo emoción, voy a tener la efectividad que quieran las personas que me van a escuchar. Así que con esto termino la plática. No sé si tengan dudas por ahí. Hola, hola. No sé si puedes ver el chat en la parte superior derecha. Hola Israel. De hecho hay muchos comentarios. Ok, pues estamos a gusto para poder aclarar dudas. Si gustas abrirlos en la parte superior derecha de tu pantalla. Ok. ¿Dónde dice comentarios? Dice comentarios, no me los abre. A ver, dice todos ponen. Ajá, estoy ahí. Voy a ver que lo lea. Ah, ok. Ya lo vi. Voy a ver. Dice. ¿Cómo lograr esa comunicación asertiva o emocional? ¿Los voy leyendo? Ok, lo voy leyendo. Dice. ¿Cómo lograr esa comunicación asertiva o emocional con el cliente si ya todo es de manera virtual y no presencial? ¿Las emociones son asertivas o a un nivel de gerencia? Miren, yo sí te lo quiero comentar. Yola, gracias por escribir. Yo, en particular, aparte de, soy empresaria y aparte de dedicarme a la parte de las conferencias, soy terapeuta y soy coach, como te comenté. Entonces, yo doy dos, dos, tengo dos, tengo tres tipos de versiones. Lo doy en presencial, lo doy en online y lo doy en diferido. ¿Qué implica? Que se graba y lo mando a la gente y la gente lo ve en su momento y en su forma. Pero estoy muy, muy cercana a la persona para saber si tienen dudas, si tienen algo que expresar y les grabo audios de seguimiento. Entonces, ¿cómo vas a lograr esa comunicación? Cuando tú estás neutral, cuando tú estás equilibrada, cuando tú estás segura que todo lo que estás haciendo en un proceso de venta o en un proceso de organización de equipos de trabajo, tú estás en equilibrio. Cuando una persona no está equilibrada, cuando una persona está desenfocada, cuando tiene dudas, se siente insegura, no va a lograr un cometido ni virtual ni presencial ni en ninguna otra forma. Por eso, si tú eres gerente, tienes que acercarte, dices aquí, ¿no? A nivel gerencial, no importa si seas el director general de la empresa. O sea, yo les quiero comentar, a ver, yo tengo un salón de fiestas infantiles, tengo una agencia de viajes y tengo una empresa de coaching. Pero además, además soy terapeuta y soy coaching, ¿ok? Entonces, yo tengo que hablar con mi equipo de trabajo, pero además también tengo que hablar con mis clientes. Pero si mi equipo de trabajo como directora general no está trabajando en armonía, no están comunicando y no están escuchando bien, no van a funcionar en sus áreas, así sea gerencia, sea el área de venta, sea el área de dirección. Tienes que checar que tú estés bien y que tu equipo de trabajo esté bien para que entonces puedan estar bien comunicando y escuchando las necesidades de los clientes y de los proveedores. Entonces, porque si también los proveedores no están bien atendidos, no te van a dar el servicio que tú necesitas para poder atender a tus clientes. No importa en qué rubro, ya repito, producto o servicio. Entonces, eso confío que te haya contestado yo la información. Luego dice la doctora Guillermina, emociones no se usan en lenguaje formal según el nivel de amistad con el interlocutor. Doctora, respeto su comentario, sin embargo, esto no tiene nada que ver con diplomacia, no tiene nada que ver con la amistad, no vamos a hacer lazos de amistad, estamos hablando de empatía, son cosas totalmente diferentes. Si yo llego con una actitud de emociones neutralizadas y soy amable, no confundamos el ser amable con llevarme pesado con un cliente, son cosas totalmente diferentes, no confundamos eso. Ni tampoco ser amable con mis colaboradores y llevarme pesado con ellos o irme tomar las copas con ellos en un fin de viernes. Son cosas totalmente diferentes. Emociones siempre hay. Y una persona, hasta un diplomático, un presidente, se le nota si su estado interno y lo proyecta a nivel visual en la televisión, si está equilibrado o está desequilibrado. Las emociones siempre van a estar a flor de piel. Una cosa es saberlas neutralizar y otra cosa es vivir con ellas sin saberlas controlar. Entonces, sí, por supuesto que se utilizan las emociones, porque si yo soy amable y tengo una actitud cordial, voy a generar empatía con mi cliente o con mi colaborador o con mi familia. Y mi estado emocional, por supuesto, que es lo que rige el estado de reacción y acción con una persona. ¿OK? Por ahí dice Nancy Silva, ¿cómo hacer que las personas líderes de grupos que son chistosos y se burlan de todos hasta de ellos mismos son payasos y les agrada eso? Híjole, Nancy, qué bueno que lo platicas. Ahí está el ejemplo, doctora. Aquí estamos hablando de un ejemplo de una persona que no tiene un control emocional. Un líder que se lleva pesado y que bulea a sus colaboradores. ¿Qué hacer ante eso? Tú seguir siendo amable. Seguir siendo amable, seguir siendo obviamente cauteloso en tu comunicación, ¿sí? No comportarte de la misma manera porque eso es un comportamiento totalmente fuera de línea. Ser respetuoso, ser amable y ser cortés, pero ser muy específico. O sea, una persona que tiene estas características normalmente tiene una tendencia de desenfoque y pasa por alto los detalles, Nancy. Entonces, sí, es importante que tú seas detallista, seas específica para que no eso recurra, o sea, te voltee, Nancy, que el que se equivocó fuiste tú y no ellos. Si tú eres conciso, preciso, objetivo y eres amable, entonces, y saber poner tus límites. ¿De qué manera? Pues cuando, y es válido, ¿eh? Quitas esos miedos de tener que expresar y decirles, oiga, le pido de favor, no me gusta que me llamen así, no me gusta que me digan así. O sea, el ser amables y decir cómo te gusta que te llamen, repetir la información que te dijeron y saber poner tus límites, ¿cómo? Pues obviamente lo convivir lo menos posible con las personas y dedicarte y única, exclusivamente, a los temas laborales. Porque aquí hay un tema, y ahí sí es lo que dice la doctora, ¿no? El nivel de la amistad. Si tú no sabes poner límites en cuándo eres jefe y eres colaborador y cuándo, no sé, te vas a comer con alguien y no llevas un comportamiento correcto, entonces no hay respeto. Y ahí es donde se, ya no hay, el hilo se rompe y ahí hay una confusión. Yo sí les quiero poner en claro esto y es muy, muy primordial que lo mencione. No está mal que tú convivas con tus colaboradores, no está mal que tú convivas con un cliente o con una clienta que te pide, no sé. Y digo, lo pongo yo como ejemplo. Yo mis clientes o mis clientas hago un lazo de confianza y empatía. Y estas clientas no se hacen mis amigas, aclaro, ¿eh? Sino me tienen respeto y me tienen confianza. Lo mismo con mis colaboradores. Yo me acerco con ellos y puedo irme a comer con ellos, pero saben perfectamente bien mi personalidad y saben, yo sé poner mis límites. Entonces no hay confusión. No se confunden porque Cris Rodríguez está comiendo con ellos, pero es la directora de la empresa. No tiene nada que ver. Tu comportamiento es el que va a ser poner el límite y ponerte en la posición que te corresponde. Pero si aquí se llevan pesado y luego quieren que te tomen, te tomen este respeto, pues no. Por supuesto que eso no va a pasar, ¿no? Y la comunicación pues va a ser fatal. Entonces eso no hay que permitir. Dice Yolanda, Yola, ¿qué acciones tomar con un equipo egoísta y desleal, el cual sabe no puede ser sustituido por así decidirlo la gerencia? Híjoles, esto es muy importante, Yola. Ahí hay un cáncer en la empresa. Si el área, si este grupo de control, de poder, está haciendo, ya hicieron ahí como un, pues si no, como una mafia y no hay una manera de que los subordinados, los de arriba, ¿no? O los mismos los de arriba los apoyan y no puede haber una mejora porque haya una situación pues ya como tóxica, yo te sugiero que entonces sí te tengas que mover de lugar. Yo siempre he dicho, y se los vuelvo a repetir, jamás porque tú estés en un lugar tóxico, tú te vuelvas un tóxico. Por ahí dicen, haz lo que vieras, y yo les diría, siempre y cuando sea lo bueno. Jamás hagas lo malo porque te incluyen en un grupo, porque te integran en un grupo o porque no tengas problemas. Si tienes manera de escalar y llevar las situaciones con bases sostenibles y una contribución de mejora en el colectivo, llévalo. Pero si con todo y que has ido con los altos mandos, los altos mandos siguen permitiendo esto, te tienes que mover de empresa porque tú no tendrías por qué estar en un lugar tóxico. Y eso va drenando y va minando tu tranquilidad y tus emociones y tus formas de pensamiento y tu productividad. Entonces, ahí cuando pasa eso es que tienes que mover porque no es tu lugar, no es la zona en donde tienes que estar. Dice, rames tutoriales, empatía, bien, organiza círculos de evaluación donde cada quien exprese su sentir, irlos conociendo, sensibilizando, son seres humanos también y algo les pasa. Por supuesto, doctora, todos son seres humanos y todos son sintientes y todos tienen emociones y tenemos que buscar esos momentos de conexión y de comunicar. Digo, yo lo hago con mis colaboradoras, yo me puedo dar cuenta cuando llegan porque tienen un problema en su casa o con los hijos o traen un tema de salud. Por supuesto, los escaneo y lo primerito que hago que antes de que empiecen a tener clientes es cómo yo las ayudo, cómo las oriento, cómo les puedo facilitar una herramienta para que se equilibren y ya luego se centran y ya pueden empezar a hacer sus funciones. Pero sí es importante tener esos círculos de evaluación para que podamos ir detectando las problemáticas que hay y podamos dar solución y poder lograr el cometido de la empresa que es ganar, ganar, ¿no? O que la empresa crezca, que gane dinero, que haya utilidades, que haya empleo, o que haya fuentes de ingreso, pero que también haya clientes satisfechos y felices. David dice, por favor, ¿cómo obtenemos las láminas? Ah, las voy a compartir, se las voy a compartir a Israel y, bueno, si dejan sus correos o quienes me quieran llamar, con gusto se las puedo compartir. Ya les daré mi número, si me lo permiten, o mis datos. Dice Nancy Silva, Christy, muchas gracias, muy nutritivo. Ay, qué gusto de que les pueda contribuir muy clara la exposición, gracias. No está muy claro, solo hay que aplicarlo. No está muy claro, solo hay que aplicarlo. Claro. A ver, ¿cómo yo voy a entender? Y todo esto se lo digo a todos los que me escucharon. ¿Cómo yo voy a llevar esto a la práctica? Siendo consciente de mi estado interior. Siendo consciente de mis formas de pensamiento, que me hacen expresarme o no expresarme. Comunicar o quedarme callada. O expresar desde el enojo o desde mi frustración. O expreso desde mis estados de ánimo. Recordemos, todo el tiempo tenemos que hablar, pero también hay tiempos donde tenemos que callar para poner en claro la mente y las emociones. Cuando tú estás en un estado alterado, cállate, no digas nada. Y si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Porque cada cosa que sale por tu boca, co-crea, crea o destruye. Entonces, estamos ya para construir. Después del 2020 hay que construir, ya no hay que destruir. Dice, Georgina, muy clara la exposición. Bueno, ya le contesté a Imagen for You. Hay que aplicarlo y practicarlo todos los días, querida. Claro que sí. María Guadalupe, muy interesante. Gracias. Muy buena ponente. Gracias, Ubaldo. Muy buena exposición. Muy valiosa. Gracias, Raúl. Yola, muy amable. Gracias por sus respuestas. Gracias, fue muy interesante y valioso que tenga bonita tarde. Gracias, Mari. Doctora, ¿se refiere al uso de las emociones? Sí, querida doctora. Claro que sí, las emociones hay que saberlas usar. Gracias por compartir los conocimientos. Gracias, César. Un placer. Nancy Silva. Somos seres emocionales de ahí tan importante la comunicación. Claro. ¿Saben por qué, chicos? Porque comunicamos como nos enseñaron en nuestras casas. Ahí es donde radica el problema. Si veíamos a padres y madres desconectados que no se hablaban cuando se enojaban o se gritaban o se violentaban con las palabras, ¿qué va a hacer esa persona? Hacer lo mismo en tiempo presente en sus áreas comunes. Por eso, como biodescodificadora, les se los digo, revisen sus patrones de condición, de condicionamientos mentales, revisa tus hábitos, revisa tus modelos de pensamiento, revisa tu personalidad y quédate solo con lo mejor de tu linaje. Y lo que no, trabájalo. Acércate a un especialista. ¿Por qué? Porque no tiene, mira, no tienes por qué andar cargando lo que ya pasó de tanto tiempo. Una. Dos. Ya pasó. Lo que importa es el presente, del presente para adelante. Y tres. Los demás no tienen la culpa de lo que tú no has querido sanar. Es importante sanar nuestros estados mentales y emocionales para poder nosotros comunicar en un estado de paz y de neutralidad. Y que haya resultados y que haya, que la gente responda bien. ¿Por qué responden mal? Porque quizá, ¿cómo les hablas? ¿Ok? Dice Itzel Barrera, qué interesante, muchas gracias. María Guadalupe Vara, yo hablo fuerte y creen que estoy enojada. ¿Qué hacer? Ah, eso. Fíjate que yo también, mucha gente me dice, fíjense, qué importante lo que acabas de decir, Mari. Y se los va a decir ahorita como terapeuta, conferencista en estos temas. A ver. Yo estoy hablando en un tono alto, no en un tono de grito. Grito es otra cosa. Hay que solo escucharnos nosotros mismos como estamos hablando. ¿Ok? Ahorita yo estoy hablando así porque desde que iniciamos me decían que se oía medio cortada la charla. Y yo lo que quiero es que me escuchen. Pero cuando alguien me llega a decir eso, es porque seguramente esta persona trae un evento traumático, le gritaban. Entonces, cuando te digan eso, tú puedes decir, discúlpame, no te estoy gritando, te estoy hablando quizá en un tono más alto porque siento que no me escuchas. Pero tú dime, si sientes que te estoy hablando alto, le bajo y entonces le bajas. Qué importante es que le aclares, oye, yo hablo así, pero si sientes que te estoy hablando alto, avísame. Eso es un indicador que esa persona trae un tema emocional porque fue agredido a gritos y se siente ofendido. Es la mejor manera de que tú puedas bajarle a tu tono, pero dejarle en claro a la persona que no le estás gritando. Yo así les he dicho, no le estoy gritando, hablo en ese volumen, pero si quiere le bajo, no tengo tema. Y ya le bajan ellos y tú sigues en tu charla y todo sigue funcionando bien. Itzel Barrera, qué interesante, muchas gracias. Es ético soltar una gerencia cuando ya hubo comunicación, pero no se logra ningún cambio. Mira, Yola, yo te invitaría a que cheques qué está ocurriendo. Pero cómo tú te ves con ellos y cómo poder tú indagar, lo que hablamos en alguna de las plantillas, indagas, haz un scouting de qué ven ellos de ti. Porque si no está viendo ese match, algo no está funcionando de las dos partes. Quizá ahorita tú dices, es que ellos no me apoyan o ellos no me ayudan o ellos no sé, son desleales. Pero qué han visto de ti que puede ser que se sientan así. Hay que ver las partes, hay que hacer un scouting y hay que hacer un análisis más profundo. Si después de que esta situación, o sea, primero detectan la problemática, vean quién está ocasionando la problemática, cuál es la, cuál, quién y por qué la causa. O sea, es importante hacer un círculo de trabajo para sentar y poner las cartas sobre la mesa y ver en qué las partes se van a comprometer a la mejora. Y si no hay mejora o no hay apoyo ni de la gerencia ni de los de arriba y están bocoteando tu trabajo, lo que yo comento es hay que moverse de organización. Porque eso es una empresa tóxica y si tú, por más que haces cosas, la persona o las áreas o los de arriba no te apoyan, no mereces estar en esos lugares. Por supuesto que si te pones a trabajar, internamente vas a traer el mejor trabajo en donde vas a ser reconocida, en donde vas a tener el apoyo. Pero hay que hacer este análisis primero para ver qué es lo que está ocurriendo. Norma Perea. Norma Perea. Ya no alcancé a ver los demás. Ya. Norma Perea. Saludos, hola, buenas tardes. Julieta, saludos, grupo de artesanos. Buenas tardes a todos. Hola, saludos. Buenas tardes. Quisiera desearle un feliz cumpleaños a su compañero. Se está viendo en la transmisión también. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando ya previamente has interactuado con un elemento de la empresa y su respuesta ha sido ruda y desenfocada? ¿Cómo olvidar esa mala experiencia y continuar trabajando con ella? Mira, hay que ser empáticos otra vez. ¿A qué me refiero? Que a veces puede haber tenido un mal momento esta persona. Llegó de malas con un problema de casa y ya vino y ya se sacudió ahí sus temas con los demás. Va a dar la pena que dejes que pase el momento, el evento y busca un momento crucial para acercarte y decirle, oye, ¿sabes qué? Te quiero comentar que la vez que pasó el evento me sentí de esta manera. No sé si tenías un problema. No sé si te puedo ayudar en alguna situación, pero si quiero que sepas que me sentí cómodo, confío que no se va a volver a repetir. Y si tienes algún problema que te pueda ayudar, estoy para servirte. ¿Qué diferente es acercarte así a llegar al reclamo y de manera frontal? Porque lo único que vas a traer con eso es más confrontación. Ahora, si se desenfoca, hay que buscar cómo hacerle ver los errores. Decirle, oye, quiero hacerte esta sugerencia. Mira, fíjate que me he estado dando cuenta que está viendo estos errores. Entonces, ¿podemos checar qué está pasando para que no vuelva a ocurrir? Mira, yo te puedo ayudar de esta manera. ¿Cómo tú me puedes ayudar? La palabra mágica, chicos, se los digo así, es mágico y háganlo, por favor. Es, ¿cómo me puedes ayudar o cómo yo te puedo ayudar? ¿Qué diferente es llegar así a salir, llegar con la espada desenvainada y querer cortar cabezas? No, no funciona así. Eso trae más conflictos. Así que es mi sugerencia, Rodrigo. Buenas tardes. Y dice, ¿cómo bajar la información cuando no se tiene el mismo nivel académico? Es que a veces uno es directo, pero las demás no están acostumbrados a que se les pidan las cosas directamente. Es que no es que sean directos, es que hay que ser amables. O sea, un ejemplo, fíjense. Si yo tengo esta botella, pero no voy a enseñar la marca porque no le voy a hacer publicidad. Es, oye, ¿me puedes ayudar a pasar la botella de agua que está ahí? ¿Cómo lo pides? ¿Desde qué estado interno lo pides? A esto no tiene que ver con nivel académico, tiene que ver con actitud y tiene que ver con forma de cómo lo estás pidiendo. Ahora, por favor, pongan atención en lo que les voy a comentar. Si la persona está de malas, está depresivo, está irritable, yo te sugiero que te esperes a que se calme y te acerques. Y la otra, si no hay manera y tienes que ir, tienes que decirle, ¿te puedo ayudar en algo? Porque no te veo bien. ¿Y en qué te puedo ayudar? Ah, esta persona está pidiendo a gritos ayuda, solo que no sabe comunicar que quiere la ayuda. Cuando tú llegas y le pides lo primero, le ofreces la ayuda antes que cualquier cosa, la persona baja la guardia. Eso es lo que yo te sugiero que puedas hacer, Irina. Yola, ¿cómo lograr empatear y ser cortes cuando el cliente solo quiere beneficios en el producto y no pagar el monto que corresponde a su petición, pero insiste en el servicio? Ahí yo te sugiero, Yola, ponerte a buscar, hacer una investigación de mercado para que tú veas todo lo bueno que tu producto o servicio tiene. Si tú tienes un producto o servicio de primera talla, me canso que tú le vas a decir, mire, el otro, la competencia tiene este producto, pero no tiene esto, esto y esto y esto que nosotros estamos dando. O sea, tienes que ponerte a estudiar tu competencia y darle siempre un plus para que el que no dé tu competencia y que tú sí des para que el cliente te diga, está bien, ya me convenció. Ahí me quedo con usted. Ver qué vas a ofrecer, aprenderte bien tu producto, dar algo más que la competencia no da y ver qué tú tienes que el otro no tiene. David dice, disculpen las láminas están disponibles, sí, lo vamos a compartir. Un saludo a Diego, está en este curso y en el espacio deportivo siempre son tres. Ok, Yola, hay que recordar que el cliente no tiene la razón y cuando es necesario hay que mandarlos a volar. Sí, pero con diplomacia, Irina, otra vez, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. No porque llegue un cliente despectivo tú seas igual, porque entonces por eso te llegan este tipo de clientes. Atraemos en la medida de lo que vibramos. Si tú eres amable, vas a atraer gente amable y eso es la ley de la atracción. Quiero también decirles que soy estudiosísima de la metafísica y la física cuántica y así funciona. Si tú llegas con buena actitud, a donde te pares se te van a abrir las puertas. Si llegas con mala actitud, se te van a cerrar y las cosas se van a complicar. Entonces, nosotros atraemos a las personas por frecuencia y por resonancia. Así que, no porque lleguen así, tú te comportes de esa misma manera. Al contrario, cada vez que digo yo, a mí me dirías, oye, ¿no te ha pasado que te ha llegado un cliente así? Claro que me ha pasado, muy pocas veces afortunadamente ya. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en otro mundo. O sea, ya mi forma de pensamiento y emoción es diferente. Cuando los veo, yo digo, ¿qué tengo que aprender de estas personas? Tolerancia, paciencia, empatía y ver cómo ayudarlos. Eso, siempre las cosas te van a mostrar una lección. Luego dice, saludos desde Iguala Guerrero. Buenas tardes. Muy importante esto de indagar más y no suponer. Así es. Nancy, si por la piel también comunicamos. Sí, sí, fíjate que sí. Recordemos que nuestro cuerpo tiene emociones. Imagínense una persona nerviosa que va a comunicar algo. ¿Qué puede pasar que esté sudando, sudorando? Y a lo mejor, si tiene un humor muy fuerte, eso se pueda distinguir por el olfato. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que estar tranquilos y neutralizados y equilibrados para comunicar. Una persona enojada, iracunda, la tendencia es que puedan tener un mal olor, eh. Quiero que sepan, porque las emociones también se huelen. Por eso dicen por ahí que los peros huelen el miedo. Si tú estás bien, pues vas a atraer a esa persona porque tu olor va a ser atractivo. Así que sí, efectivamente, también por la piel comuniquemos y los olores. Un saludo, Andrea. Dice, cuidar la autografía y la redacción son importantes como en el guaje corporal. Así es. La redacción, la autografía, las palabras, desde cómo saludas o te vas directamente. Hola, buenas tardes. Confío, te encuentres bien. Yo así es como siempre empiezo a mí. Todo lo que yo pongo. Confío, te encuentres bien. Oye, explícate que quiero ver contigo tal cosa. Siempre es lo primero que yo hago. Confío, estés bien. Y termino diciendo a toda la gente, conozca o no, bendiciones. ¿Por qué? Porque cada bendición que yo mando, cada bendición que regrese a mí también. ¿Ok? Y no tiene que ver con religión. Tiene que ver con que siempre le mandas lo mejor, el mejor deseo a la persona. Si tú lo mandas de buen deseo a la persona, también eso va a venir de regreso a ti. Le recordamos que la transmisión quedará disponible para que la consulten. ¿Ok? ¿Cómo logré esta comunicación asertiva emocional con el cliente si ya todo es de manera virtual? Ya lo contesté. Este, ¿cómo obtener las láminas? También se las vamos a compartir. Ya dijeron que, bueno, les gustó. Gracias por compartir conocimientos. Ya, pues ya contesté casi todas. Este, confío que... Ah, dice aquí. Yo aplico la regla de oro. El cliente tiene la razón. Pues sí, el cliente tiene la razón. Hay que ser diplomáticos en cómo vamos a contestar cuando no la tenga. Siempre y cuando tengas tú las bases para hacerle ver que lo que tú le estás diciendo le va a ayudar. Eso también es importante. Gracias. ¿Algo más, Israel? Y aquí ya... Estimada Cris, bueno, pues sí, al parecer ya no hay más preguntas. Veo aquí... Hay nada más preguntas de innovación empresarial. Perdón, ¿ya viste la de innovación? Dice, trabajar en mis emociones, de molestia, fortalecer mi carácter, atención al cliente, es la carta de presentación para seguir avanzando con el prospecto. Así es, querida. Controlar las emociones. Yo creo que esta es la clave, Israel. Así es, Cris. Bueno, efectivamente, tenemos acá más comentarios, sí, de agradecimiento. Dice, soy la... Gracias por toda la información. Muy buena, gracias. También nos dice por acá, Julia, Lucía, excelente, muy buena información, herramientas que valen oro. Gracias por compartir, felicidades. Muchas gracias, muy práctica la información. Y bueno, pues, más de 200 personas conectadas hay. A todas queremos agradecerles por acompañarnos esta tarde. Y también, Cris, queremos agradecerte a ti por compartir con las víctimas de la ciudad. No, gracias a ti. Y quiero compartir, si es posible, dónde nos pueden encontrar. Este, Isra, estamos a sus órdenes para poderles compartir a todos ustedes herramientas de valor. Y, por favor, mil gracias por la invitación. Gracias por llevar estos temas a toda la sociedad empresarial y a la sociedad de nuestro país, a las familias, porque es objetivo. Eso, Liz, bendiciones. Muy bien, igualmente. Este, es importante que nosotros comuniquemos de una manera amorosa, de una manera respetuosa y de una manera empática. De verdad, la vida les cambia, se los digo yo, que llevo ya mucho tiempo en estos temas y que al principio, quiero que lo sepan, que yo era muy enojona. O sea, híjole, ¿pa' qué les platico cómo era, no? Pero la vida te va haciendo cambiar y te vas preparando y las situaciones te van haciendo aprender. No hay mejor escuela Israel que la escuela de la vida. Así que, de verdad, cambien sus actitudes. Ábranse a tener buenos días, a emprender de una manera diferente sus acciones y van a ver cómo todo va a fluir de manera perfecta en todas sus áreas. Perfecto, Cris. Bueno, gracias. Quiero recordarles a todas y todos que el video se va a quedar grabado en YouTube, en el canal CEDECO CDMX. Pueden compartirlo y pueden volver a verlo las veces que ustedes gusten. De hecho, Cris, ya no compartimos la presentación porque juntos se queda la grabación en YouTube. Y pueden entrar a verla y a consultarla las veces que gusten. Perfecto. Y recordarles que, bueno, nosotros estamos en radio en lunes martes a una treinta de la tarde en Facebook Live por Mujer FM Radio. Y tenemos también nuestros programas de las siete de la noche en Expert TV, el canal de los expertos. Y el primer teléfono que aparece en la platilla es mi teléfono directo por cualquier cosa que necesiten. Estamos para servirles. Vale, perfecto, Cris. Y bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube CEDECO CDMX y también seguirnos en Facebook como CEDECO CDMX, también en Twitter, para que puedan enterarse de todas las actividades que tenemos para ustedes. Y muy rápido, quiero comentarles que tenemos becas al 100% para certificarse con Google. Pueden certificarse en análisis de datos, diseño de proyectos, diseño de experiencia del usuario. Y lo único que tienen que hacer es registrarse en el link que el equipo de CEDECO está colocando aquí en el chat para que puedan solicitar su beca. La parte más simple es que ustedes seleccionen CEDECO CDMX en el apartado de instituciones para que la beca pueda ser aprobada. De acuerdo, también los invito entonces a buscar esta información en la página de CEDECO. Y bueno, pues bueno, Cris, muchísimas gracias. Paso una excelente tarde y gracias a todas y todos por acompañarnos. Gracias, saludos a todos, bendiciones, cuídense, saludos. Hasta luego, dejamos el link en el chat, por favor, para que se nos conteste. Buenas tardes. Gracias, saludos a todos, bendiciones, cuídense, saludos, 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 Gracias.